Lunes, iniciamos la semana con la mejor información, un fin de semana bastante cargadito de ella, esto es Hoy Regeneración con su servidor Enrique Legorreta, así que vámonos con toda la información. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia de prensa matutina que él prefiere no pagar publicidad aunque no tenga popularidad. El mandatario señaló a los intelectuales orgánicos, dijo que cobraban muchísimo dinero para callar y aplaudir como vasallos. Nunca un cuestionamiento, nunca un libro en contra de la corrupción que le imperaba. Nada sobre este tema, vedado, prohibido, porque les compraban el silencio. Pues ahora están muy enojados porque muchos de ellos como articulistas y periodistas viven colmados de atenciones y privilegios en grandes mansiones. Tienen hasta departamentos en el extranjero y todo eso se terminó. Sacaban los privilegios, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, sentenció en la conferencia de prensa matutina. El gobernador electo a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que dio positivo por COVID-19. En su cuenta de Twitter dijo que ayer presentó síntomas y este lunes se realizó la prueba que salió positiva. Quiero informarles que el día de ayer presenté síntomas de COVID-19 y el día de hoy me realicé la prueba de la cual salí positivo. Seguiré trabajando en los proyectos de transformación desde mi casa con todas las medidas sanitarias, indicó el gobernador electo. ¿Tú qué opinas? Cuéntase en los comentarios si tú conoces a alguien que ha pasado por esta terrible situación. Este lunes trascendió la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición al uso lúdico de la marihuana con 8 votos a favor y 3 en contra. Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso recreativo de la marihuana, expresó el ministro presidente Arturo Saldívar tras aprobarse la decisión. Los efectos de esta determinación obligan a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios a emitir regulaciones que faciliten el uso recreativo de la cannabis, sujetándola siempre a normas similares a las de otras sustancias como el alcohol. El presidente López Obrador señaló que la oposición no permitió que la consulta popular para juzgar a los expresidentes se realizara en la jornada electoral del 6 de junio, por ello se cambió al 1 de agosto. En conferencia matutina, el primer mandatario recetó que fue algo ilógico porque si se hubiera realizado en esas elecciones, se hubiera garantizado mayor participación. En este sentido, dijo que era suficiente poner una mesa con boletas en cada casilla y de esa forma gran parte de la población habría metido su opinión. Es hasta mucho decir, porque suele pasar que no les gusta la democracia, aunque fijan o les gusta la democracia siempre y cuando sea para justificar el dominio de una minoría sobre la mayoría del pueblo, mencionó. Asimismo, subrayó que no va a participar porque desde que asumió la presidencia, dejó en claro que su objetivo es el futuro y acabar con la corrupción, que es lo que más mueve a los conservadores. Usted no aprende, ¿verdad? El actor Alar de la Torre rompió silencio respecto a la más reciente polémica en la que se me envuetó y publicó un comunicado en Twitter para ofrecer sus disculpas hacia quienes ofendió por participar en un comercial. El actor respondió a la ola de críticas que generó su participación en dicho comercial, indicando que como mexicano siente una profunda admiración por los voladores de Papantla, junto al supuesto mensaje de arrepentimiento, Alar de la Torre se desvindó de la controversa, afirmando que la campaña publicitaria tuvo una interpretación y tono inadecuados. Cuéntanos en los comentarios, vista y video, ¿qué opinas de esta situación? El vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, le dedicó la canción de un momento a otro al activista Jackie Tomás Rojo, quien fue reportado desaparecido en mayo y hace unos días fue encontrado su cuerpo en una zanja en el municipio de Guaymas. Por medio de su cuenta de Instagram, Albarrán publicó la canción con dedicatoria a Rojo, quien fue a su buen amigo, defensor del agua y constructor de la paz. De un momento a otro todo va cambiando y ser amoroso es peligroso, mañana sabremos si el miedo ha ganado o por fin nos hemos liberado. Sé que tú estás bien, lo dice mi intuición, pues es con la tierra nuestra conexión. Se escucha cantar a Rubén Albarrán. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV, ahí aparecemos con la palomita de verificación en ese fantástico mundo que es YouTube. También los invitamos a compartir todos nuestros contenidos que estamos subiendo en nuestras redes sociales que ustedes bien ya conocen y que aparecerán por aquí. Y sobre todo recuerden y háganle caso al presidente, uno de los fieles lectores de Regeneración MX que hoy dejó la víbora chillando y comentó de los varios artículos que estamos publicando en nuestra sección de opinión. Que siguen dando de qué hablar y seguirán dando de qué hablar porque todo lo hacemos para ustedes, siendo una comunidad bien informada. Nos vemos en la próxima.